muy buenas que hay people vamos a seguir un vídeo de last day on air y bueno como les había dicho hace un tiempo que iba a ser un vídeo en cada inicio de temporada y yo sé que la temporada inició hace como una semana pero no tanto tres o cuatro días tal vez este y bueno en realidad quería como unificar todo porque me habían pedido hace rato ya que haga un vídeo de la base y luego yo la base la hice el vídeo en su momento no lo colgué no me acuerdo por qué y luego para cuando dije antes de este vídeo para subir ya la base la había modificado un poquito así que este no aplicaría así como está ahora pues es como se va a quedar así que primero quiero ir tocando esto por puntos y si me acuerdo pondré los minutos exactos en la descripción para que se salten pero primero vamos a ver lo del pase bueno compré el pase y reclame para tener el diseño de la moto y lo veo más sencillo subir o sea debe ser también por las diarias no hay aquí como diarias a priori es te pide 20 puntos cada nivel y parece ser que es más tardado no pero a mí me parece que tengo las de esta de este día para hacer pero ya luego mira de esto está casi todo hecho la verdad es muy sencillo la bruja estoy esperando que me toque que me lo pidan los halladores la verdad para matar dos pájaros de un tiro bueno nada que decir no vamos a entrar en debate de si el pase conviene o no pues al que les sobra cinco dólares se lo va a comprar al que tiene cinco dólares justo también se lo va a comprar y al que le falte pues no lo va a comprar así que no vamos a entrar en detalle de si vale o no la pena claramente vale la pena porque por cinco dólares no te compras todos estos objetos ni de coña ya luego que necesites o no estos objetos ya es otra cosa yo pues no tengo nada para hacer la verdad en este juego entonces comprarlo para poder hacer algo porque si no lo que sí quería comentar es que la gente así no sé si recuerdan en el vídeo pasado que yo había dicho que las recompensas se quedaban cortas en cuanto a lo que era premium y lo que era free no cortas en la calidad de los objetos sino en la cantidad de los objetos yo había mandado esa queja y la verdad que rosa es la manera que me asignaron a mí y no me hace mucho caso sinceramente o sea siempre dice que va a elevar las las como es las recomendaciones que uno da pero ni miedo pero bueno debe ser que más gente se habrá quejado o algo y resulta que pues se añadieron aquí más recompensas como digo hay gente que dice no porque a los free le quitan un montón de cosas y es que no es que en realidad los free o sea sólo pueden hacer estas misiones de arriba y aquí pues las diarias estas que solamente te dan cinco puntitos entonces los free solamente llegarían hasta aquí no hasta el nivel 25 no le van a poner más recompensas a los free si no van a llegar es más o menos lo que yo hablaba la vez pasada llegaba muy justo la vez pasada y los free tenían que hacer absolutamente todas las misiones para llevarse todo gratis o sea por lo menos la línea de arriba no la gratis y me parecía súper injusto porque claro si vos no compras el pase de batalla o puede ser o porque no tengas el dinero para comprarlo o porque de verdad no le metes tanto tiempo al juego entonces si no le metes tanto tiempo al juego no está bueno que te hagan jugar 24 7 para poder hacer todas las misiones que encima era de matar un chingo de zombies disparatado así que bueno nada yo como digo lo compré porque los voy a comprar todos los pases y tal y bueno y la verdad que estas armaduras me vienen bien porque no las tenía ninguna de las dos y este ornamento que dan aquí este pues también vino bastante bien bueno dicho eso no quería no quiero alargar mucho el tema este de lo que vendría a ser la base está el pase batalla no son esto aquí y voy a quitarme todo esto de encima quería ir a comprar este el diseño de la moto que no lo compré todavía me sigue ilusión comprarlo con grabando el vídeo aquí tendría que meter esto pero yo no tengo espacio si tengo de casualidad un poco de espacio aquí si mira este es el cofre de pero tengo que quitar cosas de la moto encima vamos a quitar estas por venir de aquí bien vamos a quitar eso que vamos a arrollar aquí el tema es que no va a alcanzar aquí tengo los espacios y aquí tengo los espacios y bueno y vamos a ver el plástico este me lo llevo plástico tengo aquí la imagen en algún sitio así que bueno partiendo de la base vamos a necesitar unos 100 de estos que me viene perfecto para liberar un poco espacio 100 de estos 60 de estas placas de no tengo procesadas aquí pues no 60 de estas y 10 de acero luego 80 de plástico no me jodas que no tengo 80 de plástico ahora que lo pienso si mira pero de pura suerte de pura suerte porque no suelo conseguir plástico 10 filtros bueno ya esto hace tremendo spoiler al recorrido de la base porque ya pueden ver aquí más o menos todo pero bueno 10 filtros 25 25 de estos rollitos de aluminio que chongo 25 porque eso me ocupa más espacio sea un espacio extra 25 y luego 150 tornillos 150 bueno esto vamos a llevar los tornillos y eso lo voy a dejar para el último 10 motores me pide 10 motores 20 resortes el carbón no me cuento cuánto era pero con llevar una placa yo creo que va a sobrar y solamente me faltarían los 150 de cada una de las otras cosas pero que crees que no me va a alcanzar ni de coña el espacio así que puesto a que de todas formas voy a tener que volver llevo esto ya del tirón porque aquí vamos a probar así como para ver si si puedo llevar todo del tirón mejor pero yo creo que no ya te digo que no bueno y estos son de 150 cables encima es eso que te pide 150 y no es por la cantidad sino que porque no no te da la cantidad de espacios 150 cables me viene de lujo usar esto en algo dividir 150 claro no es que ocupa un chingo de espacio la verdad bueno voy a ir así y voy a venir a buscar el resto la base en trizas hecha percha los bots me están dando con un gaño en la base no me dan un pinche respiro los bots rompiéndome paredes eso es algo de lo que vamos a hablar ahora cuando les muestro el diseño de la base y el por qué es así mi base también porque yo imagino que el que quiera al que le interese tener una base así en plan como una mía supongo que le va a interesar saber por qué y no simplemente hacerla y ya a la vuelta voy a volver caminando así gasto la energía esta vamos a hablar de las bebidas también vamos a hablar de las bebidas podemos hablarlo ahora mismo el tema de las bebidas las bebidas se quitaron del juego no? osea como que Fir se dio cuenta que la gente ya no compraba energía con monedas y por el tema de las bebidas entonces es normal le estaba afectando el bolsillo entonces las quitaron cuál es el problema con esto es que se fueron de carajo porque ahora solo pusieron un máximo de 50 bebidas que yo creo que es más o menos lo mismo esto de que no quieren que uno acapare ah mira lo puedo tirar ahí arriba lo puedo tirar en cualquier sitio en realidad no quieren que uno acapare cosas no? osea claramente no les gusta que uno ande guardando cosas por guardar porque claro a los gallos no les conviene lo que ocurre es que yo tenía como 160 bebidas más o menos no saqué la cuenta así muy a priori y solo tengo 50 ahora entonces luego de hablar con Rosa que es un amor Rosa nunca me ha solucionado un puto problema nunca me ha solucionado hasta ahora ningún problema y esta parece que va a ser la primera vez pero no me hago muchas expectativas porque ya me habían dicho en su momento con otra creo que cuando compré la guía de supervivencia premium que no me la dieron no me cobraron por suerte pero no me la dieron y no solo no me la dieron sino que desapareció la guía entera osea la normal desapareció la guía entera la íntegra la premium y la normal a ver dios que puta paso con eso dijeron que iba a haber pero luego rápidamente me dijo que no que ellos no tienen forma de meterte otra guía de supervivencia y que lastimosamente no me podía dar por la cara todos los premios de la guía en realidad yo no quería todos los premios de la guía quería específicamente un plano pero bueno no terminé sacando en la granja el plano y luego me paso con la como es esta cosa la en uno de los rework de armas creo si cuando las armas todavía estaban sin modificar osea que tu tenias que conseguir las modificadas yo tenia un chingo de armas modificadas y cuando se cambio todo ese sistema todo ese chingo de armas modificadas que hablamos de entre 150 y 200 armas modificadas ahora no son nada pero en ese momento eran un montón aparecieron normales osea por la cara y yo en ese momento no jugaba luego cuando entré una o dos actualizaciones luego rosa pasó a comentarme que ellos habían dado planos en compensación a la gente que le pasaba eso pero que como yo no me había dado cuenta antes osea yo tengo la culpa por abandonar su aburrido juego porque en ese momento era muy aburrido pues me jodía osea dijo que iba a preguntar y que iba a tratar de hacerme una 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 de darme una solución osea pues no ni verga osea no hicieron nada entonces como digo ahora en teoría ella me dijo que va a revisar los videos anteriores míos en alguna parte yo le tengo que decir el minuto exacto y ahora tengo que ponerme yo a revisar los videos a ver donde caranchos se ven mis bebidas para que me las devuelvan era esto y los rodamientos oh joder no me van a alcanzar los rodamientos me lo veo jodido esto no me van a alcanzar los rodamientos yo quería hacer el video ahí en plan mostrando como me compraba la moto todos son normal y no me van a alcanzar los rodamientos pero cada vez que no tengo rodamientos esto es justicia eso es porque se los doy a Jane para subir de nivel la moto porque ya la tengo como en el nivel 40 y cacho y ya es imposible subirla loco te pido un montón de cosas aquí no creo que haya porque esos rodamientos aquí bueno voy a entregar esto así por por ir porque ya que lo agarré y necesito liberar espacio pero tampoco hay mucho que mostrar ya nos venimos abajo y algunos me han preguntado ya en otros videos que es eso no se si lo acaban de ver o no se si ustedes lo verán porque creo que fue una vez que estaba grabando con la captura externa del móvil osea la chica grabando con la interna con la externa se puede ver a veces como el pad hace destellos y eso es porque el móvil tiene una función de gestos que depende con la parte del dedo que tocas pues si dibujas un gesto hace algo entonces hay veces que se activa por error boludes este bueno eso lo que dijo esta mujer era que iba a revisar los videos y tal y en la que haya una prueba de cuantas bebidas tenía pues me las van a devolver eso sería obviamente lo más lógico porque porque me quitan mis bebidas no se tengo 50 aquí y de hecho yo le dije 160 pero fue un aproximado porque yo recuerdo sé que tenía sé que tenía porque hice un video antes de la actualización 70 bebidas en la base que ya eso ya es más de las 50 que me dieron y tenía 20 y 20 en cada atalaya y 20 en el bunker osea en todos los sitios donde tengo un cadáver tenía 20 por si llegaba a necesitar energía en algún momento mientras me voy moviendo por el mapa eso por un lado eso nos da 100 serían 70 y 60 son 130 130 y luego tenía todas las de la temporada 1 la que nos daban en el pase de la temporada 1 que yo obviamente como estaba hinchado de esas mierdas no las reclamé del buzón osea que yo creo me faltan 40 de estas mierdas voy a tener que volver luego ahora para 40 de esas cosas por cierto hoy estoy aquí a ver aquí el tema este que les digo de la moto que tengo la moto de nivel 44 y ya me pide un chingo para subir de nivel osea entre nivel y nivel creo que me pide como 4000 puntos una exageración porque un tanque de la moto te da 1000 pero bueno por suerte le traigo generadores y esas porquerías todo lo que me sobra se los traigo acá esta misma y además podría dejar esto aquí no va nada no voy a dejarlo así que bueno eso en la primera que haya una prueba pues me las van a devolver así que los incentivo a ustedes también a que hagan el reclamo correspondiente que otra cosa era nada pues ir a la base y mostrar la base y ya pues me voy encima ando como que llevo más de 24 horas sin dormir o sea la temporada 3 del Apex Legends ¿no? el fin de temporada de Fortnite el lanzamiento de car city mobile todo todo no se puede o sea todo todo no se puede estoy intentando jugar un poco y que encima empecé a jugar de nuevo el Dungeon Hunter 5 porque es un juego que en su momento estaba muy chulo luego lo dejé de jugar porque había llegado al máximo y ahora agregaron unos niveles extra entonces quiero subir pero pero no da el tiempo para jugar todo por dios como hace uno para jugar a todo esto así que bueno vamos a empezar el recorrido por aquí y lo primero que les voy a decir es que yo siempre 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 voy a recomendar hacer el perímetro de la base externo en el mayor nivel que pueda o sea no sé no sé por qué la gran mayoría de la gente empieza de adentro hacia afuera imagino yo que porque gastan menos material ¿no? pero ustedes tienen que pensar que a la larga el material se gasta igual ¿no? entonces como que o sea sí está bien si ustedes dicen bueno yo hago un cuadrado aquí de 3x3 meto todos mis cofres ahí lo hago de metal y no me raidean y cuando me raidean tengo ahí una bóveda fija eh donde no me pueden quitar nada sí sí está bien eso puede ser también pero luego este hay otras formas de tener cosas seguras o sea te vas a meter ahí ponerle que si estás armando la base ¿no? y estás recién por hacer paredes nivel 3 no tenés estantería porque si tuvieses estanterías ya tendrías una gran parte de de paredes de metal ¿no? porque ambas piden eh placas de acero entonces no tenés estanterías por lo cual lo que podrías meter en esos 9 cofres o 4 en todo caso lo que sea que que vayas a meter ahí bien sobradísimo lo podés meter en lo que sería el búnker ¿no? en lo que serían las atalayas que por ahí muchos no saben pero lo vamos a ver ahora en un rato eh no quiero hacer muy largo el vídeo igual vamos a resumir todo esto pero pueden dejar cadáveres en las atalayas y en los búnkeres para guardar cosas y eso es 100% seguro o sea no van a desaparecer esos cadáveres de ahí yo los tengo hace años literales ¿no? este y no ha habido ningún problema entonces tranquilamente pueden ustedes meter ahí cosas que que es mucho más seguro o sea no necesitan tener una base impenetrable para empezar a radiarnos simplemente lo más valioso que tengan lo llevan a los búnkeres lo llevan ahí a los cadáveres y listo no hay ningún problema entonces yo siempre voy a recomendar hacer el perímetro aquí yo no hice el perímetro entero como ven tengo puesto aquí en toda esta parte o sea así en el perímetro exterior el piso eh y en su momento lo iba a hacer eh exterior ¿no? o sea como ven este es el interior y este es el exterior eh lo iba a hacer exterior pero luego dije en algún momento en algún momento que se pueda este o sea en algún momento que te raiden personas normales o sea personas reales no los bots que te raiden ahora estaría chulo yo tener el perímetro de piedra para que luego ellos vengan todos contentos me metan un C4 y se encuentren con me estar adentro fue una idea así en el momento ¿no? que uno siempre tiene el ego arriba y hace esas pelotudeces la verdad porque fue una muy mala idea ¿por qué? porque haciendo el perímetro nivel 4 uno ya se olvida de gastar material en paredes como en el resto del interior lo tengo en madera lo voy haciendo de a poco en madera pero simplemente porque me gusta como se ve en madera pero no hace falta yo aquí podría eliminar todo porque ya con el perímetro de nivel 4 ya no pasa eh entonces no puedo avanzar como me gustaría porque de hecho no farmeo roble el roble que uso para las paredes me lo raideo todo todo el roble que raideo pues lo voy trayendo y obviamente y voy a ir mejorando las paredes pero claro luego tengo que reparar estas putas paredes que claro cuando la agarro o la pared sí que me devuelve algo de roble pero es que los bots rompen mucho o sea me rompen esas 3 paredes tengo otra pared rota ahí me rompen estas paredes así que son innecesarias no entiendo para qué lo rompen pinches bots es una bronca ya rompen aquí como ven los bots rompen les chupan huevo todo ellos rompen donde pueden romper rompen o sea no tienen reparo en romper paredes así que de hecho de hecho esa pared de aquí está esta pared de aquí está rota o no hay pared ahí no tengo ni idea pero bueno a la hora de que ustedes háganlo háganlo del lado de afuera y así se van a olvidar de gastar no comentan la misma idiotez que yo de hecho yo y es más voy a hacerlo ahora mismo por lo menos en esta parte aquí quiero hacer ya este perímetro de metal estoy juntando el metal para esto pasa que acá si va a decir metes de a 10 en la moto no? o sea vamos a ver aquí que es lo que necesito que ya que estoy que me gusta hacer estas cositas con ustedes así o sea llevarnos esto esto va para esto no se en realidad ni lo que estoy agarrando pero a esto voy a borrar borrar voy a necesitar creo que una de estas si ah pa tengo poco tengo poco de esto entonces vamos a hacer por lo menos esta partecita aquí va una ventana pared y pared vamos a subir eso subimos esto y me faltan piedritas y madera que esto claro me gusta hacerlo cada tanto porque me viene súper bien para alivianar un poco el espacio ya no tengo espacio para nada no se si empezar por aquí en realidad me gustaría empezar por esta parte bueno vamos a hacer el recorrido y luego este y luego veo que mejoro si no mejoro pero metal me sobra la verdad aquí saqué la cuenta la otra vez y solo tengo para la mitad o sea me falta no es que tengo todo para dar toda la vuelta pero bueno la mitad ya viene bien por lo menos ya es la mitad que no me van a romper estos cabrones entonces partiendo de la base la el garage de la moto no me parece que aquí es de las mejores localizaciones porque luego si lo pones en otro ácido tienes que dejar un sitio para salir y no se aprovecha el terreno al 100% así que me parece que aquí es lo mejorcito esta cosa del baño de ácido pues siempre cerca de la moto para no andar acarriando con el cofre infectado no te va a matar en tu base pero bueno para no andar acarriando lo por ahí pues viene bien de hecho esto luego yo tengo uno solo y lo uso aquí para guardar cosas que me llevo en el día a día misiones o lo que sea bueno luego tengo aquí esta porquería de las motos todo lo que le llevo ahí meto lo que le llevo a Shane y pues lo voy llevando pues aquí hay ropa toda esta parte es de ropa que siempre digo que voy a usar y nunca uso osea en cualquier momento voy a hacer un video borrando toda esta ropa suave porque no ya no tengo sitio bueno aquí armas random que voy mejorando para llevarme aquí más ropa suave y armas random aquí piezas de mejora no que tenemos por aquí que tenemos por aquí aquí armas que son medianamente raras o que se dropean poco como la minigam y la OS y esto explosivos ¿no? que faltan un par ahí tengo que terminar de llenar eh bss y lo que vendría a ser algunas escopetillas y aquí tengo planos que bueno van siendo repetidos y bueno en algún momento tal vez podría no sé si o dárselo todos a la especialista o o no sé o ver si se pueden tradear o algo en algún momento estaría chulísimo y algunas cositas de estas que se supone que son exclusivas o cosas así ¿no? como estas porquerías la esta cosa y no sé eh que más aquí esto yo lo entre aquí eh estas mierdas de M16 aquí escopetillas eh revólveres pistolas bengalas cosas con la mano eh pistolillas y acá el 47 bueno aquí la parte esta del banco de armas ¿no? eh yo tengo hechas solamente las mejores o las que me parecieron mejores en su momento y luego fui subiendo tengo todas las épicas las tengo hechas todas o casi todas bueno este silenciador es muy bueno pero no sé por qué no lo terminé eh vamos a hacer un repaso así el que quiera ver bien qué es lo que tengo pues lo para porque como digo no quiero hacer tardar con el vídeo mira de acá las tenía todas ni sabía este pero bueno las mejores básicamente no que suelen ser las épicas la gran mayoría de las veces mmm esto va bien ahí el arquillo la lanza mi fiel lanza que la dejé de usar por dios todos me molestan porque uso armas de fuego y no entienden que pasé dos años de los juegos jugando con lanza no quiero gastar más tiempo usando lanza acá me falta este hueso que es el mejor pero no me va a salir creo que de los cuerpos cuerpos solo me falta ese hueso y la sierra está del machete eh bueno aquí más piezas de modificación algunas eh aquí tengo el cadáver de mi base como ven donde suelo meter algunas cosillas que traigo del raide o y tal eh esta parte de aquí es indispensable tener cerca de la cochera del perro la cochera cerca de la cochera del perro este tener uno de estos rojo y azul ¿no? en el azul metemos los cachorros macho y en el rojo metemos los cachorros hembra entonces a la hora de buscar cruces no andamos cruzando o sea poniendo perros por poner sino que ya sabemos lo que es y hacemos los cruces parejos y así no gastamos comida extra eh bueno aquí tenemos la parte de la radio con unas ventanillas ahí eh esto ya lo encontré almacenando eh bueno viniendo para aquí tengo una de las torretas aquí que me la ha roto el cabrón y esta parte esta sala que algunos me han preguntado para que era esta sala ay bueno y mi manadita obviamente mi manadita de zombies ¿no? esta manadita que ustedes ven aquí están fielmente adiestrados para no alejarse de ese eh un perro para no alejarse de este cofre infectado o sea sacrifico ahí hay un cofre infectado solo que no se ve creo que así así creo que si se ve mira ahí viene el que se acaba de morir son zombies infinitos son creo que si no me equivoco son cuatro abominaciones cuatro o seis de los comunes y tres de estos que escupan eh son como mis matones personales o sea ustedes saben que en ese lugar donde está el cofre spawnea el bot entonces ustedes dejan el cofre ahí y el bot o sea no lo mata la verdad no va a evitar que te raideen pero si que le va a tocar los huevos al puto bot por lo menos ya que le gusta romper mis pinches paredes por lo menos que le toque un poco los huevos o sea siempre cuando me raidean luego se empiezan a rellenarse de nuevo esos zombies ahí son zombies infinitos está genial el cofre lo pierden eh ojo no intenten matar a los zombies y volver a pillar el cofre porque desaparece o sea pero siempre y cuando ustedes no lo toquen esos zombies van a estar ahí siempre entonces este es el cofre señuelo es el único lugar que me pueden raidear o sea que yo dejo el arma ahí y vienen y me la raidean ¿no? siempre me raidean esa misma porquería pero no solamente eso sino que esta sala así como ustedes la ven eh le falta una estos dos tienen que ser ventanas y esto tiene que estar eh girado pero bueno no importa eh es para los saqueadores o sea para estos cabrones que están acá para los riders si ustedes no les dan un premio a la hora de raidear ellos luego vienen a tomar venganza cuando ellos vienen a tomar venganza ustedes lo que tienen que hacer es tener esto cerrado obviamente esto va cerrado aquí y aquí pasa que los bots me lo rompen ¿no? tener esto cerrado ahí y dejar esto aquí abierto entonces ellos vienen van a venir aquí y van a venir a abrir este estante porque es lo único que puedo romper porque no pueden entrar por las paredes de metal van a venir a robarme ahí entonces en ese preciso momento yo estando adentro edito ¿no? osea pongo aquí y pongo una pared ahora mismo ahora que lo pienso no sé si ahora mismo se podrá no sé si se podrá pero en su momento se podía no lo hago un montón la verdad en su momento se podía entonces a la hora de hacer eso ¿no? eh recargo la osea giro las torretas ¿no? no es que están apuntando para afuera giro las torretas hacia adentro y las torretas me ayudan a matarlo y yo con todas estas ventanas porque no sé si lo han hecho alguna vez pero los cabrones se curan como si no hubiese un mañana y aparte acá ustedes los ven así pinches indigentes con esa armadura de mierda pero no luego te vienen con trajesuati bss ah ojo tienen la artillería pesada ahí en el campamento de ellos entonces pues eso esta sala es precisamente para eso y bueno para que marraideen y tal aquí tenemos un cadiverillo que está ahí haciendo despacio eso era de un evento aquí suelo meter cosas también que marraidean mmmm y bueno dejando esto ya de lado entramos a esta parte de aquí ah mira aquí tengo esto también eh esto en algún momento voy a hacer una apertura abriendo estas mierdas y borrando lo que sea cuerpo a cuerpo las armas de fuego me las quedaré y borraré lo que es cuerpo a cuerpo este porque ya no tengo espacio para nada esta pues es mi habitación como ven tengo acá el armario estas porquerías dos camillas por si pinta ahí una compañía en algún momento no bueno aquí el reciclador que ahora que lo pienso voy a meterle una una ropilla al reciclador sobre eso ahí esta estoy subiendo esto el tema de la ropa aquí pues ropa que estoy metiendo ahí para para subir aquí más ropa y algunas porquerías aquí cosas que también son del reciclador que en algún momento voy a reciclar aquí más cajas de esta mierda que por eso digo que me las tengo que quitar aquí tenemos otro set de cuatro estantes que cae en total en ropa de esta SWAT tengo ocho estantes eso es como casi un cuarto de mi total de estantes o sea tengo que eliminar eso porque o llevarlo a algún sitio porque no me sirve hay que tener unos estantes más bueno aquí ya vieron tengo estas cosas que son como de tornillos y eso me estoy muriendo ahí esta bueno aquí toda la parte de lo que vendría a ser granja facturación de de materia prima y todo este tipo de cosas vamos a ver aquí todo lo que meto los hornos pues los dos hornos esto está trabajando todo el tiempo para hacer metal ehh algo que quería comentar también es que no se gasten en ir a yo lo he dicho un montón de veces pero bueno la zona de nieve no se gasten en buscar esta esta burguería y esto no no se gasten en buscarlo ahí simplemente raideando se consigue un montón en el bunker se consigue un montón si ya tienen el perro pues van y cada vez que abre el bunker van al piso 4 limpian la primer sala entran agarran lo que hay activan el protocolo vuelven a hacer lo mismo se llevan otra vez más cobre que suele haber ahí así que no no hace falta la verdad que se vayan para otro lado bueno aquí ya algunas placas hechas y todo esto aquí algunas mesas aquí el fondo la radio y poco más entonces viniendo para este lado pues hierro un botequín un botequín botequines también tengo que borrar eh aquí telas y estas porquerías aquí esta parte ya lo vieron maderilla y tal tela y esto y algunas mesas más y ya no tengo mucho más ese es el diseño básicamente de la base a mí me gusta tener así no sólo simétrico las cosas que si ustedes ven por ejemplo acá arriba en el mapita se ve todo simétrico sino que no me gusta que mi base sea una puta bóveda o sea esas paredes así esa gente que hace laberintos y ese tipo de cosas totalmente innecesarios no no me gusta me gusta que mi base tenga pinta de base o sea como como mi casa no con un patiecito acá espacio para si en el futuro tengo que poner más cosas eh bueno como ven plantitas acá así unos unos veladores estos o sea no no sé por qué se entiende que la gente busca la seguridad para que no nos raideen pero tranquilos que son bots los que nos raidean y en el caso de que de que los raideen pueden recuperarlo siempre o sea de hecho hay veces que hasta se duplica entonces no sé yo no lo veo rentable aquí mis cuatro generadores nunca tengan más de cuatro por ejemplo si a mí ahora me sale un raideo y me robó un generador se lo llevo a jane porque cinco es el máximo entonces si yo me lo quedo aquí en un futuro raideo no me podría llevar otro entonces siempre tengan cuatro y el quinto vayanse lo llevando a jane está a mil puntitos eh lo mismo que un tanque eh y que otra cosa decirles bueno eso no la típica gente que me pregunta por qué tengo tantas cosas por qué tengo tantas cosas pues porque más es un consejo súper idiota yo lo sé la gente suele reírse cuando lo digo pero la mejor forma de tener muchas cosas en el juego es no usándolas y ustedes dicen ah que chistoso en serio y si o sea cómo explicarlo el sufructo de haber jugado tanto tiempo con putas lanzas en el juego porque saben que yo siempre dije que el juego se podía pasar tranquilamente con lanzas pues es que ahora tengo un chingón de armas y eso ocurre con todo ustedes van a venir aquí van a completar todas las modificaciones y ya luego de eso todo lo que consigan se les va a ir acumulando el tema de los motores también todo lo que ustedes ven aquí esto se va acumulando porque no hay en qué gastarlo o sea el juego no tiene en qué gastar estas cosas o sea las van consiguiendo ustedes y no se van a usar antes usaba el pegamento para mejorar los trajes pero ya luego ya no los mejoro porque tengo que usar esta ropa suave porque como ven no tengo espacio para nada no entonces eso ya sería el recorrido de mi base y lo último que quiero decirles es que me voy a llevar aquí no creo que gaste tanta de esta cosa pero pero a mí me voy a llevar pero ya que estoy ya que voy para aquel lado me voy a llevar algunas cosillas de aquí a ver de lo que me quiero llevar voy a dejar esto aquí todo esto quería llevarme algunas armas y ropa me tengo que llevar ropa y algunas armas porque estuve farmeando estos motores para la misión de los raiders me voy a llevar yo creo que con dos sets está bien y algunas armas y me voy a tomar esto y armas pues las que tenga modificadas me voy a llevar todas estas me gustaría que sean más pero bueno para ahorrar el viaje por lo menos me voy a llevar todo esto y nos vamos en la modillo esta moto me encanta esta moto me encanta bueno como les digo para hacer esto que les voy a mostrar ahora es necesario que tengamos una mochila de nivel 2 no, no, una mochila de nivel 1 una mochila de nivel 1 toda la ropa ocupada o sea todos los slots del del inventario ocupados es mucho muy importante vamos a ir a conducir aquí o sea todo lo que ustedes ven acá o sea calculen que todo esto ustedes no lo van a tener van a tener solamente esta parte de acá arriba toda esa parte de acá arriba ocupada y todos estos slots ocupados es mucho muy importante que tengan todos los slots ocupados vienen acá la atalaya limpian la zona acá me ocurrió algo muy gracioso o extraño en todo caso limpie toda la zona y los cadáveres que quedaron tenían cosas adentro no les metí nada más por suerte los dejé ahí un tiempo y luego desaparecieron tal vez si le metí algo no me desaparecían la verdad que no lo sé pero bueno y vienen aquí y se dejan morir esto les va a dar un total de 64 espacios como pueden ver aquí estos son 64 espacios 1, 2, 3 creo yo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 por 5 es 50 no, no son 64 tal vez es que a la hora yo de hacerlo no no tenía todo lleno la verdad no lo sé pero debería de darle 54 espacios aquí después dejo eso la verdad estoy dejando una ropa ahí está pues vienen y dejan aquí un cadáver con ese espacio para para guardar cosas lo pueden usar como para guardar cosas que es para lo que lo uso yo o si ustedes son habituales de moverse dentro de la zona de otoño pues guardan ahí cosas por ejemplo yo al principio lo recomendaba muchísimo y yo lo hacía ya me está empezando a fallar la voz porque hace un rato que no hablo tanto para cuando venía a farmear roble o sea yo a la hora de farmear roble simplemente voy de estas dos locaciones o sea de una a la otra de una a la otra bordeando o sea bordeaba no me metía al centro de la locación para no dar gastando armas ni nada de forma innecesaria estaba picando pues que venía muchos zombies y podía matarlos pero no quería para no gastar nada pues te va a hacer otra localización y así y así y así paciencia y saliva entonces cuando tengan mucho roble pueden venir y dejarlo en este cadáver y seguir haciendo roble así no lo pierden entonces lo pueden usar para lo que ustedes quieran vienen y dejan uno ahí entonces vamos a ir a esta parte de aquí a seguir al bunker tuve que haber venido lo voy a dejar en el bunker al video vamos a ir aquí a la atalaya esta y lo voy a terminar el video en el bunker porque tengo que matar al ciego que me lo pide ahora los saqueadores este como digo no tengan problema ustedes en dejar un cadáver ahí porque estos cadáveres llevan acá años o sea no lo voy a decir desde que salió el juego pero hace muchísimo tiempo un año y medio me atrevería yo a decir que llevan estos cadáveres aquí o sea no va a haber ningún problema que se les borre o algo al menos a mí no se me ha borrado y si en algún momento a ustedes se les borra por sentado que también se me va a borrar a mí y voy a perder todas estas cosas pero no creo yo la verdad llegamos aquí a la segunda atalaya no vamos a ver aquí ven y aquí tengo pues un poquís de ropa más ahora me centra la duda de que esto tiene la misma cantidad de espacios que el otro y como ven lo que les digo lo que ocurre aquí es que estos cadáveres a los que yo si le metí cosas no se borraron entonces no sabría decirles si es porque a los otros no le metí cosas y por eso se borraron o que pero estos no se borraron y pude ahí ocupar que parece que no pero hay bastante espacio son 20 espacios más que vienen súper bien la verdad y bueno voy a dejar esto aquí tengo gasolina para ir hasta el hasta el búnker sobra no sabemos tengo una moto súper sucia le tengo que pegar un lavado así que bueno chavales como les digo hace rato que quería hacer el vídeo este mostrándoles mi casa y más o menos el tema ese de paso dejar en claro eso la otra vez dijeron como que yo no era pro me dijeron que yo no era pro porque jugaba con armas de fuego o sea tienen que entender que llega un momento en el cual no tienes literalmente donde guardar nada entonces hay que usarlo lo que sobre hay que usarlo y en mi caso me sobran armas y lo que me falta es tiempo te quiero jugar muchos juegos y no puedo porque me llevan cada uno me lleva su respectivo tiempo y no lo tengo o sea el día tiene 24 horas para todos wey y yo tengo que dormir también no como ahora que llevo ya unas 20 largas de horas jugando y ya me duelen las tras manos entonces es eso lo que les digo o sea es rentabilidad hay que usar las armas para hacer todo más rápido bueno aquí estos cupones que son de los raideos y tal algo de ropa más ropa esas máscaras que las tengo que borrar y aquí algunas tarjetillas y eso que los voy llevando a la comisaría y aquí tengo otro cadáver como les digo este cadáver tampoco se va a borrar y es muy útil para dejar cosas y tenemos aquí más rovilla y aquí algunas rovillas más creo que tengo sobrado para matar el ciego así que bueno chavales poco más era eso lo que quería mostrar aquí cuando tengan el perro y reclaman esta minigam que hay aquí dejen algo así lo pueden usar como cofre estos son como 100 tips ahí en uno o sea yo saqué la minigam y no metí nada y perdí ese cofre obviamente luego a ese cofre solo van a poder acceder cuando vayan con el perro pero bueno sigue siendo espacio donde pueden meter cosas bueno estas armas se van a borrar así que no las hagan y no sé que otra cosa recomendarles creo que nada más por cierto estas armas son una mierda todos están ahí súper contentos con estas armas pero claro para los que jugamos con armas de fuego pues ni modo es un arma más del montón qué más decirles nada más creo que eso es todo así que bueno espero que mi base les haya gustado cualquier consultita me la pueden dejar en los comentarios y poco más que hay siete chavales un saludito y los dejo en el panda un saludo un saludo un saludo un saludo